Seguimos con, le damos la palabra a la diputada Paola Bezbecián. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Mario. Gracias por tu predisposición. Primero, rescatar el rol importante que estamos teniendo como gobierno de recuperar todo lo que tiene que ver con el sistema cooperativo y virtual. Por supuesto que dentro de la economía social hay variedad de situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y entonces, mi pregunta viene a eso, ¿no? Somos un país muy extenso y cómo estas medidas, cómo estos beneficios acceden, sobre todo al interior del interior de nuestro país, ¿no? Ya se puede pensar algún sistema, algún mecanismo, algún protocolo, alguna forma de información que facilite el acceso. Después, un tema, digo, más allá de lo que vos ya planteaste, si no quiero volver a preguntar algunas cuestiones, pero sí me parece que un tema que podamos pensar es el tema de los monotributos, y sobre todo los monotributos sociales, ¿no? Que vienen con una deuda, vienen con una caída importante, y más allá de que está en la moratoria, digo, si se hace algún tipo de información, cuánto es lo que están accediendo a esa moratoria, y se puede pensar algún sistema alternativo porque en muchos de los casos los monotributistas no están accediendo a algunos beneficios. Y en base a lo que vos también dijiste, me parece que una línea, tal vez, si se puede, para comentar, tiene que ver con la constitución de cooperativas que tienen que ver con los consumos y la comercialización para los mercados populares, para todo lo que tiene que ver con la producción local. Y, digo, para, por último, y que tal vez tenga una cuestión más de procesos administrativos, que tienen pensado del INAE a un sistema de tramitación mucho más rápido, o de regularización de aquellas cooperativas y mutuares que en estos últimos años tienen sus matrículas suspendidas, y que tal vez por cuestiones administrativas de balance o de asamblea no pueden acceder, se puede pensar la constitución en un solo acto donde se puedan fundar todos estos periodos. Muchas gracias y gracias por tu tiempo y mucha fuerza, y sobre todo me parece que es fundamental esto que vos decís, ¿no? Recuperar los lazos solidarios del cooperativismo y del mutualismo que hace que lleguemos a todos los puntos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.